Hola, ¿qué tal? Guillermo Bagliardi, día de reto número 4. En este reto vamos a hablar de cuál es la estrategia que podría ser más simple para acercarte a tu libertad financiera. Yo creo que la receta de la abuela podría ser esto. Para hacerlo lo más rápido posible es, primero, identificar un negocio que genere ganancias recurrentes. Yo he elegido un negocio que deja ganancias todos los días, en la forma más simple posible, debes elegirlo. La segunda parte de esta torta podría ser, por ejemplo, que seguramente hagas parte de un equipo. Por ser un equipo es difícil armar un negocio y llevarlo rápido como requiere la red hoy, porque hay muchas herramientas, muchas estrategias. Todo vuela muy rápido y es difícil estar al paso con el tiempo. Entonces, te sugiero que armes parte de un equipo y que generes con ese equipo una serie de sinergias donde puedes compartir herramientas, estrategias, que ayuden a hacerlo de la mejor forma posible con la curva del menor esfuerzo para obtener el máximo resultado. Y la tercera podría ser, por ejemplo, si lo quieres aplicar a tu negocio, llevarle tráfico a tu oferta. Llevarle tráfico significa que puedes aprender, como por ejemplo estoy haciendo yo ahora con Facebook, a llevarle tráfico a tu oferta y hacer que yo, por ejemplo, ahora con poco dinero estoy haciendo buena cantidad de prospectos y esos prospectos se vuelven en clientes. Entonces, esto lo que hace es aumentar tu facturado y eso hace que crezca más rápido tu negocio y significa que te acercas a tu libertad financiera. Entonces, creo que con esos ingredientes es suficiente. Lo que quería compartir hoy está al alcance de todos. Este negocio es simple lo que estamos haciendo. Las estrategias se comparten y hace parte de nuestra estrategia para alcanzar la libertad financiera en el menor tiempo posible con un trabajo siempre bien hecho y en modo profesional. Así que yo diría que este video lo voy a dejar por aquí. Si me dejas tus datos, yo con mucho gusto te dejaría información. Podríamos conocernos también, ¿por qué no? Y a ver en qué andas y yo te cuento cómo lo estamos haciendo. Así que estamos en otoño y yendo hacia el inverno. Hoy es un día divino en Italia. El día de remera. En noviembre hace mucho frío. Pero nos vamos a ver nuevamente mañana para el día 5. Un número, reto número 5. Un nuevo desafío donde compartiré parte de mi estrategia, mi vida y de lo que estoy haciendo en los negocios en red. Así que si tienes ganas, deja tus datos y nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo desde Italia. Que tengas un muy buen fin de semana. No, 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 no. Bye. Chao. No, 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 no. Gracias por ver el video.